¡Suscríbete al canal! Con desespero, volví al cielo y en la noche te hice llamar A hielo oscuro, tu amor profundo, cruzó la sombra y me alcanzó Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza es a Jesús ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado, el servicio La cruz ha abrado, soy perdonado, el Rey de orejas me ha volto Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas que grandó, en su nombre y su presión Mi esperanza está en Jesús Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio, tu gran rugido Quebró el poder de la muerte en mí Y tus promesas fueron selladas Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio, tu gran rugido Quebró el poder de la muerte en mí La victoria está en ti Oh, aleluya, sea quien me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre, salvación Mi esperanza está en Jesús Oh, aleluya, sea quien me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre, salvación Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video